Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Sea of Solitude Lo habíamos dejado aquí, donde mamá y papá estaban enfrentados por falta de comunicación Y que habían comprado una casa, ¿os acordáis? Ella había comprado una casa y a él no le había hecho nada de ilusión Porque él evidentemente me imagino que querrá dejar la relación Y ella quiere poner parchecitos para intentar salvarla Lo cual es imposible, ¿vale? Así que a ver qué ocurre ¿Cómo llevo ahí? Lanzar bengala ¿Qué me ha pegado? Ah, el monstruo es asqueroso No entiendo No puedo absorber esto aquí arriba, ¿eh? No me deja Se vuelve malo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, 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 vale Le transformo y él lo recoge por mí, es verdad No me acuerdo de eso, tío No me acuerdo de eso, tío No me acuerdo de eso, ¿vale? ¡Para cogeme esto! ¡Pásamelo! ¿Hay otro aquí? Coge, coge, coge ¿Hay alguno más? ¿Qué fue el padre, coño? ¿Es verdad? ¡Si era él! ¿Pero por qué tiene que enfadarse por haber tenido hijos? Bastante mal ese comentario, ¿no? Pulparla a ella por tener hijos, como si no fuese una cosa de dos Vale, ya estaría, ¿no? No. ¿No? ¿Puedo haber querido que ellos, pero... No. ¿Puedo esperar? ¿Puedo ayudar? ¿Cómo? ¿No? ¿Puedo estar descansando? Yo pensé que si teníamos un pequeño... ¿Puedo estar mejor para ti? No. Para nosotros. Yo he intentado todo para hacerte feliz Entonces, ¿es todo mi culpa? ¿Has hecho todo lo mejor? Pero tío, tener hijos tampoco tiene por qué arruinar Bueno, no sé, yo nunca he llegado a ese punto, ¿no? ¡Ah! Casi, tío Casi lo cajo sin tener que hacer esto Bueno, nunca entenderemos los dramas de cada pareja Cada uno tiene lo suyo, ¿no? No, no No, no No, no ¡Han de la vida! Siempre te amébí. Todos de ti. Siempre te amé. No quiero que nuestros niños sigan por esto. Eso es... a veces tienes que dejar. No sé. Así que puedes mover hacia adelante y... ¡Oh no! ¡Key! 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 ¡Princesa! Intenta suicidarse ella, por creer que ha sido el problema. Seguir-la. Cualquier país ficoula especial. Subtitulado por Jnkoa Aguilar inicial. Séqvarinder missed towardsawdeеш take it... Antes tenemos choques, ¡ekberlas Nechandos Coolary God y a preguntarteles que no estás acostumbrándolo, ¡suscríbete al asfaltador! ¡Suscríbete al as Auto Bombay! Ta estaкам. Claro, la tiene que salvarse a sí misma, ¿no? Tiene que transformarse ella en humana otra vez Perdonarse a sí misma, ¿no? Que es lo que os dije, eso es lo más difícil Perdonar a los demás es fácil Pero perdonarte a ti mismo es lo más complicado de todo, tío Se ha medio bugueado Eso es lo más difícil del mundo El dejar de culparte, ¿sabes? Sí, me perdono, no No es eso Luego eres bloqueado de mamá y papá Se trata de aceptar que... Bueno, que las cosas ocurren Para bien o para mal ¿Acaso no hay cosas en vuestra vida Que aún no os habéis perdonado? O sea, decisiones o actitudes que habéis tenido hacia alguien Que a día de hoy sigues diciéndote ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué le dije esto? ¿Por qué hice lo otro? Si tan solo hubiera hecho esto Si no hubiese hecho esto, ¿sabes? Esas cosas, dejarlas atrás Eso es lo más difícil Y te atormentan Y no te dejan dormir Eso es lo que le pasa a Kay O sea, tiene que convertirse en humana ella ¿Por qué? Los niños... Sonidos... Mi padres... Sonidos... 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 Está yendo muy rápido ¿eh? Mira la concha otra vez Nadie puede llegar a mí excepto tú o algo así ¿no? Pero ese es el hermano ¿no? Ese es Sunny ¿Habrá botellas por aquí? Me quedan unas cuantas ¿eh? Aún me quedan como nueve botellas creo Y gaviotas también quedan ¿eh? ¿Estoy grabando? ¿Audio? ¡Ay que bonito! O la mascota o el novio ¿Habrá botellas para decirte? ¿Habrá botellas sobre escuchar y cómo ayudarte? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me asusten así? ¿Qué ha pasado? Un chiquito escudo ¿no? A ver si convierten esto en un Dark Souls No habrá gaviotas por aquí ¿Pero quién es Jack? ¿Te va a decir hielo? ¿Pero quién es Jack? O sea, puedo suponer que es el novio Porque no conozco otro personaje Novia, sí Novia, sí O sea, Sunny tiene otra hora de clase Podría tener tiempo para ti Quizás Oh, tú sabes que soy crazy para ti, ¿verdad? Yo escucho esa frase todo el tiempo ¿Entonces no soy tu única amada? Bueno, si me puedes convencer, que lo mereces Entonces quizás, podrías ser el único Creo que puedo darles una demostración de mis habilidades Ven conmigo Eso fue justo al principio de nuestra relación ¿Qué hay por aquí? No, porque no hay nada ¿Entonces cuál es el problema? ¿Por qué le ha hecho daño? Capaz que jugaba con él de alguna manera, ¿no? Porque hay muchas personas que hacen eso, tío Cuando se dan cuenta Cuando son conscientes de que hay alguien que está loco por ellos Las manipulan, ¿sabes? Como las tienen aquí Las tienen en la manita Hacen lo que les da la gana Abusando de ese sentimiento Esto es serio Por favor, escucha conmigo No, Jack está aquí Yo estaba justo en mi camino Para desculparar Por favor Si te vas a seguir así Te vas a destruir Si te vas a destruir Si te vas a seguir en mi camino Te vas a destruir Ah, mira, corrupción ¿Por qué no me escuchas? Vale, tengo que destaparlo ¿La vengala? ¿Dónde ha ido? Ah, para allá arriba Joder, qué lejos Porque no hay gaviotas, tío Ni botellas De verdad Por estos tejados Ni gaviotas Ni botellas Bueno Supongo que no Es raro, ¿verdad? Esto es Esto es Esta vez Lo haré Lo haré Lo haré ¿Verdad? 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 O sea, ya quiere ayudarlos A todos menos a sí misma ¿No? ¿Por qué se refiere a eso? Ahí va Vale, no sé si me he tirado bien Igual no Igual es lo que intenta decirle El monstruo, ¿no? Que es hora ya de que se ayude a sí misma Y no a los demás Otro grandísimo error Que cometemos constantemente A medida que crecemos, tío Dedicar tanto y tanto y tanto Por los demás Y olvidarnos de nosotros mismos A mí me ha pasado mucho eso, eh Hasta llegar a un punto Que dices, basta, tío Voy a mirar por mí ya Porque como nadie lo hace Si no lo hace nadie, tío Lo tendré que hacer yo, ¿no? Bueno ¿Me dejas? Gracias Ven aquí Que te lo explico ¡Esto es por estar entre mí y Jack! ¡Qué calentoso! ¡Motobrama! 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 We fight! That's what we do Stop talking like you know me You know nothing Okay Think about this I'm begging you ¿Quién? ¿Quién te ayudará a cambiar? Él va. Él me llora. ¡No! Gay, no entiendes. Entiendo bien. Esto es amor. No entiendes. Pobrecito, ¿verdad? Mira. Me desculpe por ti. ¿Estás caliente? No. Estoy asustada. No necesitas ser. Sé lo que estoy haciendo. Kay, ¿no ves lo que estás haciendo? Realmente no entiendes. Pobrecito, ¿verdad? Bueno, pobrecita. Gente, no hay más botellas ni más gaviotas. Me extraña, ¿eh? Me quedan muchas todavía. ¡Jack! Me desculpe que te he hurtado. No sé cómo sucedió. Kay. No te preocupes. Me desculpe que te estás aquí. Te ves tan hermosa con tu pantalón. ¿Tú eres tan hermosa con tu pantalón? ¿Tienes que me llevaste todo el tiempo? ¿Tienes que me llevaste todo el tiempo? Escucha. Te ayudaré. Te ayudaré. No te hablas conmigo como estoy enfermo. Estoy bien. Me dejadme sincad. No, por favor. No te preocupes. Solo quería ayudarme. Ah, me... me recuerdo ahora... Tal vez me da irritado por ninguna razón. Quiero ayudarle muy mal. Debería salir en onions. Tal vez hay un modo para mí salvarle. Y luego, todo será bien. ¿Vale? la chica te lo arruinaste deberías haber dejado a mí hacer la conversación ¿qué ha pasado con ti? ¡eh! ¡eso es mío! creo ese es el fragmento de Jack, ¿no? ¡quita! ¡ahí va! ¿pero cómo lo cojo? ¿no me dejan? vale, corriendo simplemente ¡qué mal rollo de tía! ¡eh! hay un camino por aquí painted black ¿y qué hay por aquí? parece que es como un sacareto, ¿no? ¡eh! hay algo arriba, ¡eh! una gaviota mira la gaviotita ¡shu, shu! ¿por qué no puedo espantarla? ¡shu, shu! 24 de 32 mira si me faltan, me faltan 8 y botellas me faltan 9, creo o sea que todavía hay juego, ¿no? painted black ¿estás bien, Jack? ¿estás bien, Jack? por favor, no dejes me preguntar eso disculpa es que es solo que te dejaste la partida tan early sin incluso decirme ¿estás bien, Jack? ¿estás bien? sí, ok uh ellos te adoran te adoran te adoran te adoran ay, 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 ay pero ¿por qué va tan rápido? eso es injusto suelta eso mira las que es zorras vas a entrar en pa' coño ¿no ves? vale que representan esos muros, tío la dificultad para llegar a él y comprenderle, quizás ¿por qué has estado ignorando a mí? relax estás estresando a mí ¿por qué me arrasa? 14 días 14 días desde que escuché de ti no sé si te escuchaste o o muerto ¿no pensaste de cómo me sentiría incluso por un segundo? no, Kay no pensaba de tus sentimientos mientras estaba en el en el ¿qué le pasa a este tío? no entiendo ¿qué le pasa a este tío? bueno, ya nos contará ¿gaviota o algo por aquí? ¿no? lo que no encuentro más botellitas, eh no veo más botellas ¿por aquí hay algo? ni idea a ver señora se acabó el fuego apartaos no veo no veo ¿por qué me han puesto así en primera persona? tío, no veo un bug de la cámara fijo ¿es la puta primera persona que se hace un shooter o qué? ¡ay! no veo nada ¿por dónde era, loco? ahí vale bueno, me lo marco que flipas, eh ahora Dios no veía nada tío oye pero pobre chica, ¿no? o sea, toda su familia echa polvo no hay nadie bien ¿cómo? dame fragmentos bueno, no sé ¿cómo lo hago? así, ¿no? venga, asquerosas tus alumnos ¿cómo que tus alumnos? ¿cómo que tus alumnos? se lió con el profesor lo que yo creo lo que yo hago es hurt a la gente Ay, las brujas que hacen ahí Bloqueándome el camino No tenía fuerza para salir ni para levantarme de la cama Pero que enfermedad Igual es bipolar, eh La bipolaridad funciona así Cuando te ataca la depresión Es brutal, eh ¿Por dónde voy? Sin ti, yo estaría perdida Eso no es verdad No hay preguntas Qué duro Mierda Qué hija de puta, tío Es que si tengo que dar toda esa vuelta ¿Cómo lo hago, loco? Tengo que dar toda una vuelta bestial, eh Qué asco, qué fea son Vale, espérate ¿Cuál es el camino, tío? ¿Puedo bajar por ahí? Vale, puedo ir por aquí Para abajo Vale, puedo ir por aquí Y por aquí Subo del tirón y me voy para la izquierda, ¿no? Vale Perfecto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal si... Estoy realmente, realmente no está bien? Pues déjame a ayudarte ¿Qué tal si... No puedo ayudarme? Igual es bipolar, ¿eh? Posiblemente Igual puedes decidir Irte O seguir Nada, bueno No sé I need to work on myself now Without leaning on someone else We both do Do you understand Kay No, no I can't figure this out Don't leave me alone Face it Let go of me Let go of us Okay Take care of yourself Cuídate mucho Cuídate mucho, lo hice Después es el cabezazo que le ha metido Le habrá roto hasta la nadie Logro es bloqueado Crisis ¿Es un episodio? No sé si es un episodio Pero lo dejamos por aquí, ¿vale? Mira, está el tiburón ese Lo dejamos aquí, chicos Brutal Capitulazo Me ha encantado Espero que os haya gustado vosotros también Deja tu like, os ayuda Y nos vemos Later 그림 He fortune I 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